Bueno, esa parranda se grabó, se grabó en el estudio de René, gracias a la colaboración y al apoyo de cultores aquí, pues, músicos de talla, pues, de aquí del Estado de Aragua, como el tío, el tío Tobar, eh, Denis Azuaje, eh, Vicente Osorio, Álvaro Carrillo, bueno, y, bueno, conformamos de verdad un, un, vamos a decir, un, un grupo, valga la redundancia, o sea, conformamos un ensamble muy, muy, muy bonito de, de, de músicos, pues, de cultores y, y se grabó ese tema, Defendamos la Cultura, que es el que, que es el que estaba escuchando a su momento ahorita, de fondo. Bueno, se le ha, eh, se le ha dado mucha difusión, gracias a Dios, por las emisoras de radio, y, bueno, ahí está sonando, pues, un mensaje, un mensaje, un mensaje bastante significativo, ¿no? Defendamos la cultura, como lo dice, como lo dice su tema, y, bueno, ahí está, ahí está, ahí está el tema, Defendamos la Cultura, Luis, ha estado, está en, está en las redes, está en las redes, está en Facebook, Defendamos la Cultura, está en Instagram, Defendamos la Cultura, Defendamos la Cultura, de Parranda a lo mejor 2020, y, bueno, y ahora está también en YouTube, YouTube, nuestro canal, Defendamos la Cultura, Defendamos la Cultura, de Parranda a lo mejor, de Parranda a lo mejor, eh, bueno, ¿qué más les puedo decir? Por aquí, por este medio, vamos a estar, muchachos, gente, vamos a estar, eh, publicando, una serie de, de, de trabajos audiovisuales, eh, que tienen que ver, precisamente, con, con las manifestaciones culturales, y, con personajes, más que todo, personajes que, que son de mucha importancia, y, que han sido, vitales, en lo que, en lo que es el, el engranaje, y, 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 la, las tradiciones, como tal, de aquí, de, de Arabia, mayormente, eh, eh, mayormente, turiameros, personajes turiameros, que todavía, se encuentran, pues, con nosotros, y, también, la nueva generación, pues, una generación de Parranderos, nosotros, la nueva generación, que, que, que viene, que viene siguiendo ese, siguiendo ese, siguiendo ese legado, ese legado cultural. Todo eso se va a estar, mostrando por aquí, por, 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 por el, el canal de YouTube, y, por las diferentes redes, por las diferentes redes. Vamos a estar, mostrando ese trabajo, para, para, seguir, difundiendo, y, exaltando, lo que son nuestras, nuestras, nuestras culturas. Ya, bueno, ya, en el grupo de Facebook, tenemos 106, 107, 107 miembros, en el grupo de, 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 de Facebook, de Parranda, lo mejor. Y, en Instagram, también, tenemos ya, vamos, por los, ya les voy a decir, cada día se unen más seguidores, en el grupo, en el, en la cuenta de Instagram. Y, bueno, y vamos, y vamos, y vamos cada día, cada día subiendo, cada día somos más. Allá somos más, Aragua, Aragua es potencia cultural, Aragua es potencia cultural, claro que sí, potencia cultural. Cuando dice, cuando se habla de cultura, Aragua, Aragua es, sale como quien dice, punteando, pues. Aragua va a la vanguardia. Y hay, mucha gente conocedora, mucha gente de calidad, músico de calidad, de detalle, de mucho talento, mucho talento, mucho talento hay aquí en Aragua. Este, y, bueno, San Juan Bautista es, aquí está al final, San Juan, San Juan de la Misericordia. San Juan de la Misericordia. Pero, aquí San Juan es algo, de verdad, de mucha, mucha envergadura. Yo me inicié, en la cofradía de 23 de enero, en lo que es, la cofradía de San Juan de la Gracia. San Juan de la Gracia, donde el capitán era, nuestro gran, querido y recordado, Enrique Arcila. Este, muy conocido aquí en Aragua, y de verdad, un gran representante, pues, de nuestras manifestaciones. Además de, que pertenecía al mundo espiritual, como todos saben, al mundo religioso. Y, bueno, era, era un duro, pues, ahí, era un duro ahí en la materia. Y en todo, en todo, en la cultura, en todo, en todo donde se desenvolvió Enrique Arcila, de verdad que, siempre sobresalió. Sobresalió Enrique Arcila. Bueno, de ahí, de esa cofradía vengo yo. De ahí vengo yo. De esa cofradía de 23 de enero. En los cinco años, y bueno. Ahí, donde fui, di mis primeros pasos, como, como parrandero, pues. Me conocí allí, empecé a conocer de, de esta manifestación, de esta cultura. Y bueno, cada día me siento más, más orgulloso. Bueno, también he hecho vida en la cofradía de, del recurso. En la cofradía del recurso. San Juan Rico. San Juan Rico. Del barrio El Recurso. Y, bueno. También. Comparto con nuestros amigos parranderos de allá de la Colomoto. San Juan de la Playa. San Juan de Pueblo de San Miguel. Un saludo allá a nuestra amiga Eladia. A Juan Manuel, a Juan Manuel, ahí en la Colomoto. A la gente del recurso. Bueno. Parranderos, parranderos, parranderos para regalar. Parranderos aquí. Parranderos de mucha, de mucha devoción. Parranderos de mucha devoción. Bueno, este año, lamentablemente, por la situación pandemia, no pudimos realizar nuestras manifestaciones como tal. Como deben ser, como se deben hacer. No pudimos. No se pudo, no se pudo parrandear, no se pudo sacar a San Juan a recorrer, a recorrer sus calles como, como acostumbra. Y, bueno, se hizo, se hizo algo muy, muy, muy pequeño, muy limitado. Respetando, respetando las medidas de seguridad y de distanciamiento. Se hizo lo que se pudo, pues. Pero, de verdad que fue un año muy, muy, muy difícil porque, bueno, primera vez en, en la historia, desde que se tiene, desde que se tiene, vamos a decir, razón, que no se celebran las manifestaciones de San Juan como, como deben ser. Pero, bueno, tocó, tocó y, y quedará, como quien dice, para el recuerdo, para la historia. Bueno, ninguna de las manifestaciones que tradicionalmente, o que comúnmente se hacen aquí en Aragua, se pudieron celebrar este año. No se pudieron, no se pudieron hacer. No se pudo, no se pudieron. No se pudieron realizar como es debido. Bueno. Vamos a ver el año que viene. Esperemos que, con el favor de Dios, esta pandemia, este mal tan grande que, que ha azotado, que nos está azotando el planeta, se termine de ir. Y que nos deje, nos deje una enseñanza. Nos deje, nos deje, nos tiene que dejar una reflexión sobre la vida. Hay que aprender a valorar la vida, y a valorar muchas cosas. Entonces, bueno, todo eso nos lo tiene que dejar. Que es la pandemia, bueno, saludos, saludos, saludos a toda la gente, vale. Toda la gente que sé que están pendientes de, de, de nosotros. Que lo que hacemos, y que nos apoyan, pues, nos apoyan, nos apoyan, nos apoyan en todo. Nos apoyan en todo. Saludos, saludos, saludos a Greta, allá de Nacolmoto. Saludos a Alberto Sevillano, Beto. Hermano Beto, que también este año grabó un tema, como ha dicho. O fue autor de, de un tema, que tiene por nombre, no puede salir de casa. No puede salir de casa. Yo le digo, la mascarilla. Parranda de la mascarilla. Oye, verdad que, muy bonito trabajo. Muy bonito trabajo que se hizo. Donde, bueno, donde participaron todos esos, todos esos caballos, todos esos caballos de la música. Bien. Y, principalmente, ahí, tuvo la participación Francisco Pacheco. Imagínate tú, nada más y nada menos. Francisco Pacheco. Vamos a ir. Aquí el vino nos engaza. El vino no quemadón. Ya tengo las predicciones. Todo se le dio la salud. No hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad en la silla. La mano la ve a salir. Usar, no hay que matar. Ay, vamos a andar solo a la calle. Te pido de corazón. Por el bien de la familia. No se haga sin protección. Vamos a ir a la Flanigora. Vamos juntos como hermanos Que de qué vamos a salir Si todos colaboramos No puedes salir de casa Que desde aquí está en la silla Te voy a reserir Mujer con tu maravilla Llevo nuevo redención Mi caballo, mi compacheo Que protege a la familia De la cadena de un día Nadie dejamos de ejemplo Respetando la distancia Rune por uno para otro La pandemia pasa No puedes salir de casa Quédense quieto en la silla La mano va a parecer bien Tu seré con mi maravilla Puede salir de casa Bonito, bonito de él No puedes salir de casa Quédense quieto en la silla La mano va a parecer bien Tu seré con mi maravilla Volvamos la cuarentena Siguiendo los lineamientos Que para ver estos diálogos Quédense verán los momentos Llegarán los momentos Para poder abrazar Y luego el cuerpo nos dirá ¿Cómo le vamos a dar? No puedes salir de casa Quédense quieto en la silla La mano va a parecer bien Tu seré con mi maravilla Revolvamos la cuarentena Dura metiendo y orgulloso Es mejor quedarte en casa Preparando un buen santo Y viéndole yo a ti Hoy a mi padre Ese vecino Que no cuide y no bloquea De papá Tenía con un día No puedes salir de casa Quédense quieto en la silla La mano va a parecer bien Tu seré con mi maravilla Yo no tengo mi fe Que a mi familia Proceda No perdamos la esperanza Y este tema Nunca vuelve No tengo en mi maravilla El autor De esto Este tema Tengo mucho de que hablar Recorriendo por ahí Recorriendo por ahí el mundo En varios países He traducido En portugués En varios idiomas He traducido Este tema Y bueno Ha sonado Ha sonado Ha sonado Ha sonado mucho Bueno vale De verdad que Mucha gente se asombra Pues Oye Andrés Ahora ustedes En esta situación Pues Que está viviendo El país La pandemia La cosa Ustedes Oye Tienen esa motivación Y esas ganas De trabajar Pues De estar haciendo Y bueno Le pedimos a Dios Que nos siga Que nos siga Dando esa motivación Y esas ganas De seguir haciendo Aquí por Por esto Pues Por esto Por la cultura Es que Yo digo que Lo que a uno le gusta De verdad Bueno si a uno le gusta Algo No tiene que ver Con nada Si a uno le gusta Algo Y Vamos a darle Vamos a darle Yo soy uno de los que Claro ahorita Por la situación De la pandemia A uno no Yo Me coibo de salir Pues mucho Pero Pero nosotros Somos de los que Nos dicen Mira Andrés Vamos A tocar Papalo Negro Vamos a Cantar Un cumpleaños A una amiga Mira vamos Un matrimonio Vamos por unos 15 años Vamos Vamos al Amamos 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 El Ventetú Y Mira Vamos los tambores Buscamos la cosa Y Y nos vamos para allá Pues A Pasar un rato Un rato Amén Y Y a Y a parrandear A parrandear A parrandear Este Bueno muchachos Este Este primer programa Era para Para eso Pues Para Para Darles una pequeña Introducción De lo que Lo que vamos a estar Mostrando por aquí Darles Una Una reseña Una pequeña reseña De De lo que De como surgió Esto De De parranda A lo mejor Y Bueno Y de 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 Por aquí Por este Medio Tenernos Como quien dice Al día Al día Al día Con la vanguardia Porque Ahorita El que no Esté En las redes Sociales No existe Siempre lo digo El que no esté Al día Con las redes Y el que no esté Como quien dice Conectado Con las Con las nuevas Tecnologías Que hay Se puede decir Que no existe Si nosotros Si nosotros Si nosotros Nos incursionamos En En el medio De las Redes Ya venimos Trabajando Hace muchos Años En esto En la calle Pero Debido a La evolución Pues Al Al Movimiento Que lleva Que lleva El mundo Bueno Nos vemos En la obligación De Incursionar También en las Redes Y bueno Tenemos que Estar también En las Redes Y tenemos Que Por allí Darle difusión A todo A todo Lo que hacemos Bueno Ya estamos Ya estamos Por allí Vamos a Seguir Por allí Y Bueno Le pido De verdad Muchas gracias A todos Los que Nos han Apoyado Que nos han Apoyado En esto Para que Nos sigan Apoyando Y a los Que todavía Están allí Pues oye Vamos Vamos a Vamos a Vamos a unirnos Vamos a unirnos Que cada día Seamos más Cada día Debemos ser más A la medida De que Seamos más Cada día Esto Va a tener Esa Esa fuerza Y se va a Preservar Mucho más Mucho más Mucho más Nosotros Tenemos que Hacer un trabajo Y es el de Enseñar Es el de Sembrar A los muchachos A nuevas generaciones A los muchachos 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 Los que Venimos Yo soy un chamo Pero Pero los Muchachos Bueno Adolescentes Muchachos Que vienen Detrás De De Mimos Detrás De nosotros Enseñarlos Señalos Y Para que Ellos Para que siga Para que la cuestión Siga Para que la cuestión Siga Porque si no Bueno Hasta ahí Llega Hasta ahí Llega Entonces No es la idea Queremos Sembrar 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 Porque Nosotros estamos Aquí en esta vida En este mundo Vamos a decir Un ratico Prestados Y Ese tiempo No podemos perderlo Tenemos ese tiempo Que estamos Aquí Tenemos que Saberlo aprovechar Saberlo utilizar Y El trabajo Como cultores Es Señar Y Sembrar Esa semilla Pues Sembrar Esa semilla Para que Dejemos Ese trabajo Ahí Y que nos recuerden Pues Recuerden Un futuro Bueno A mi me Sabe lo bonito Que Por ejemplo Uno de esos muchachos Bueno A mi me enseñó A tocar Antonio A mi me enseñó A cantar Andrea A mi me enseñó A A Canta Sirena Beto A mi me enseñó A Bueno Muchacha Pues A mi me enseñó A bailar La bandera Negra Explico O sea Un ejemplo O sea No pasamos Que no pasemos Por esta vida Nada más Por pasar Pues Sino que Dejemos 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 un trabajo Un trabajo hecho Que nos recuerden Siempre por eso Aquí tengo Aquí tengo a mi lado Unas maracas Estas son mis maracas Maracas Esta maraca Tiene la firma De elaboración Una firma de Franklin Franklin Vargas Franklin Vargas También integrante De De nuestro grupo De parranda Lo mejor Artesano Tremendo artesano Hace maracas Hace 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 Bueno Una cantidad De instrumentos Y Con la artesanía E Bueno Valga la Valga Valga la Cuña Pues Un momento De publicidad Para Para Franklin Vargas También está ahí En el grupo Además de Percusionista Percusionista Y bueno También va Defensor Pues Defensor De nuestra Manifestación Franklin Vargas Este Que otra cosita Quería Dejarles Muchachos Que no se me olvide Bueno Ya se acerca Gracias